Esta es una información que queremos compartir con ustedes de gran interés. Esta mañana a través de su publicación en el boletín oficial, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación relanzó el programa Escuelas Populares, que prevé el apoyo económico y acompañamiento técnico de proyectos de formación en género y diversidad. Sobre el tema, brindo detalles Diana Broggi, ella es subsecretaria de Formación y Políticas Culturales. El programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, Macachas y Remedios, es un programa destinado a organizaciones sociales, sindicales, universidades, a distintos espacios que hacen parte de la comunidad en clave de políticas de formación, de capacitación. Y bueno, tiene un objetivo central, que es el de promover las instancias de reflexión y de construcción de saberes desde una perspectiva de género y de diversidad, visibilizando, identificando las violencias y pudiendo construir también de manera conjunta estrategias para sancionarlas, para prevenirlas y para erradicarlas. Y bueno, se trata sobre todas las cosas de un dispositivo territorial, para nosotras la palabra escuelas es un concepto central que va a permitir además el desarrollo territorial, federal, en las distintas regiones del país. Y bueno, vamos a estar acompañando cada uno de los proyectos que se han presentado desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para que cada una de las experiencias de las escuelas populares a lo largo y a lo ancho del país puedan ser efectivamente aquellos espacios en los cuales las personas que puedan atravesar esos trayectos formativos puedan aportar al cambio cultural que necesitamos.